Tarde de la tarde un minuto a través de la 920 AM Raúl Rivera te saluda en una tarde un poco nublada en Houston pero nosotros con buena información tenemos buena información te vamos a presentar un programa diferente esta tarde pero sobre todo cultural y tiene que ver cómo podemos o cómo se puede trabajar con los niños a ver te voy a presentar a la persona vamos a ver de qué forma ponemos todo este cuadro en forma a ver Dolly Delgado nos acompaña aquí en cabina acércate al micrófono Dolly por favor bienvenida de R7 ¿Cómo te va? Hola Raúl siempre contigo muy agradecida porque las puertas de tu programa entérate siempre han estado para R7 con gusto con gusto y tenemos a ver de qué forma podemos presentar las que se vean bien tú tienes invitados por favor yo quiero que los presentes claro que sí claro que para mí es un honor tengo hoy un grupo grandísimo de escritores internacionales tenemos a Pablo, a Mónica, a Yaisa, a Inelda Franchi que todavía no ha entrado y a Rosa Camila Montoya que la veo pero no le veo la cara son todos escritores, personas muy comprometidas en literatura y les encantan llevar toda su imaginación a los niños para que no olviden lo que es soñar, lo que es aprender y sobre todo que conozcan de estos grandes literatos a nivel internacional Raúl bueno, para nosotros es un placer y vamos a saludar a cada uno de ellos los he puesto en esta pantalla grande para que ustedes lo pueden ver a ver, empecemos con las damitas, ¿qué te parece? Mónica, te saludamos, buenas tardes a ver Mónica, ¿no te escucho? háblanos, algo está pasando Mónica, no hay audio pero mientras Mónica regla entonces, a ver, nos vamos con Yaisa Yaisa, ¿cómo te va? hola Raúl, ¿qué tal estás? muy bien, encantada de volver a estar contigo por aquí gracias, qué bella y Pablo, Pablo también nos acompaña, Pablo, buenas tardes buenas tardes Raúl, buenas tardes Dolly hola Pablo, ¿cómo están? qué bueno Pablo, ¿nos acompaña de qué parte? ¿en qué parte está Pablo? España correcto, es en España en España bueno, Yaisa, yo sé que está en las Islas Canarias Mónica, ¿ya puedes hablar? Mónica no, no escuchamos a Mónica hay algo que Mónica abre el, abre el de pronto tienes apagado el audífono no, no, no el audio, no, Mónica Mónica, le veo que no, hay algo Mónica, a ver y Rosa, Camila, no la podemos Rosa, ¿nos escuchas? sí señor ¿cómo está? tu cámara está por aquí ahora sí ahora bienvenida Rosa hola Cami Rosa, Rosa Camila está ¿en qué parte? Colombia Colombia bueno, muy bien vamos a ver si se vuelve a conectar con nosotros nuevamente ¿Yaisa? no, Mónica no, ya está sí, Mónica bueno, pero podemos empezar sí, claro ya para que nos aprovechemos de de este lugar tan lindo que se llama Entérate primero que todo quiere contarle a la audiencia que hoy vamos a becar entre 10 y 15 niños que se conecten con nosotros para el evento que hay mañana online ¿mañana? mañana ¿mañana qué jueves? no, perdón, viernes ah bueno, no me asuste pero vamos a decirle en qué consiste, qué es primeramente a ver bueno este proyecto se viene manejando hace mucho rato en Houston y es con escritores y expertos en sueños imaginarios y literatos en el fondo, ellos literatos y ellos no quieren dejar de compartir esto con los jóvenes y los niños que quieren escribir, que quieren seguir conociendo de ellos y se llama Las Palabras en el Tiempo Las Palabras en el Tiempo en el Tiempo ese está bonito, me gusta, me gusta y ya hicimos el año pasado una prueba piloto con los niños fue maravilloso y los niños quedaron encantados porque conocieron de ellos personalmente de Yaisa del Terror, de Inés La Francha, de la Fantasía ahora vamos con Pablo de Suspenso y con Mónica en el Romance entonces estos escritores van a estar con estos niños para invitarlos a un proyecto para lograr hacer un libro entre escritores y niños ah, pero qué maravilla es muy interesante muy interesante bueno, ahora sí entonces, como ya conocemos, cuál es, qué es lo que se va a hacer puedes promocionar para las personas que nos están escuchando y tengan niños de qué edad a qué edad edad de 9 a 15 años hasta los 16 puede estar 9 a 15 años si nos llaman al 832 923 9502 y están en este momento becados para el viernes free totalmente free para que ellos estén acompañándonos bueno, free es sin ningún costo gratis 832 923 9502 si nos estás escuchando mamá, papá y tienes un hijo entre 9 y 15 años puede entrar a este taller maravilloso porque vamos o van a tener tremendos escritores que te van a poder guiar a ver, hablemos con los escritores porque a mí me gustaría sí, claro yo quiero que ellos cuenten un poquito de lo que ellos van a mostrar este día por ejemplo Pablo, cuéntanos qué les vas a regalar a los niños para que ellos copien de ti pues mi intención sobre todo con los niños porque yo creo que es una mente especial la que tienen es intentar abrirles la mente para que puedan atreverse a escribir lo que ellos quieran directamente, ¿vale? yo voy a intentar enseñarles que no hay límites y que aprendan un poquito de mí sobre todo el tema de la imaginación porque yo le doy mucho a importancia a la imaginación la imaginación en cualquier momento de la vida me da igual en el colegio en el trabajo con los amigos entonces mi intención es esa abrirles la mente que ya de por sí ellos tienen una mente abierta espectacular intentar ponerles esas semillitas para que ellos se atrevan avancen que hagan sus pequeños textos sus pequeños libros y compartan todo con sus amigos y con sus familiares es mi intención bueno entonces la creatividad juega un papel importante en el ser humano y desde pequeñitos tú quieres mostrarle a ellos o guiarlos para que se vuelvan creativos Pablo correcto correcto que no hagan como hacemos los adultos que nos centramos en una cosa y nos salimos de ahí nuestra rutina diaria ellos pueden expandir su mente y pueden desarrollar toda su mente en la escritura que es muy bonita se pueden relajar desconectarse de pantallas de ordenadores y aprender a conocerse a ellos mismos que también se hace mucho con la escritura que bien y como y como y como vas a llegar con ellos cuando estés hablando con ellos para decirles vengan y vamos a soñar suspenso pues por ejemplo con el suspense lo bonito que tiene y es de lo que más me gusta a mí y es de los libros que más leo y lo que más me gusta escribir es intentar crear con ellos que en toda la trama de un libro o de un pequeño texto siempre haya una tensión en la que el lector el espectador lo que sea no sepa nada hasta justo los últimos capítulos o las páginas finales como podemos hacer muchos ejercicios podemos hablar con ellos sobre los temas que más les gusta a ellos escribir o leer y los sacamos de esa zona de confort ¿por qué los sacamos de esa zona de confort? al sacar a los niños de esa zona de confort lo que les hacemos es les obligamos a imaginar les obligamos a tener mayor creatividad y yo creo que así les podemos ayudar o yo les puedo ayudar en lo posible para eso para ampliar el abanico de cualquier pensamiento que tengan y así poder desarrollar sus historias sus escritos lo que más le guste bueno maravilloso hay un número de teléfono que te vamos a dar usted que nos está escuchando y tiene a un ¿qué será? ¿jovencito? ¿9 años? ¿niño o niña? ¿de 9 a 15? 15 años de 9 a 15 años va a poder recibir estar en un taller con gente con personas escritores que van a poderle guiar que le van a poder enseñar y esto va a ser virtualmente virtualmente debe por ejemplo estamos hablando para que los papitos integren los niños en esto y créanme que va a ser maravilloso porque los va a retirar mucho de su hábitat de confort como le dice Pablo y los vamos a enseñar a que vuelvan a querer escribir soñar pensar y sobre todo con ellos porque este proyecto es lograr no escribir un libro de niños ni escribir un libro de escritores ellos ya tienen grandes libros porque ellos son famosos ellos son grandes desde la literatura entonces lograr hacer un compacto para que hagan un libro los escritores con los niños y hagamos un libro de los niños con estos grandes escritores bueno yo quiero ser niño para participar con ustedes me gustaría poder a ver Rosa Camila puedes abrir tu 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 si Rosa Camila es una pieza muy importante dentro de todo este proyecto porque ella es la que les maneja la imagen a todos ellos todo lo que han visto de estos proyectos lo hace Rosa Camila entonces Rosa Camila que piensas de este taller bueno muchísimas gracias por la invitación y no invitar a todos los niños y a los padres que se animen a registrarlos de verdad es un taller maravilloso y la prueba piloto que tuvimos tuvo resultados extraordinarios de verdad no se pueden llegar a imaginar como puede volar la imaginación de un niño cuando se despegan de un juego cuando se despegan de algo que no les causa un producto por decirlo de alguna manera o sea con las escritoras logramos hacer que esos niños volaran la imaginación escribimos historias o sea fue algo fantástico la verdad ver a estos niños como podían emocionarse del simple hecho de pensar en escribir es algo que a veces los papás no creemos que puedan llegar a ser del tanto de que hemos visto que se ha perdido mucho la literatura en la infancia pero es simplemente de incentivar un poquito esa imaginación porque hay algo que no debemos olvidar los niños nunca van a perder la imaginación solamente hay que dispararla y no hay más nada mejor que con todos estos escritores que los ponen a volar su creatividad entonces invitar a todos los padres que se animen a registrar a sus hijos y los niños que también nos estén viendo que por favor se animen a decirle a los papás que los inscriban que les digan de verdad no saben de lo que van a participar no saben lo emocionante que va a hacer y todo lo que vamos a llegar a aprender juntos bueno es maravilloso tener en una ciudad como Houston a R7 Dolly al frente pensando en cómo se puede ayudar a esos jovencitos que van a ser de pronto los futuros escritores pero ustedes con su experiencia les van a ayudar a empezar a dirigir a crear los van a motivar que hermoso no a ver nos vamos con Yaisa Mendes a ver Yaisa ya tuvimos la oportunidad de escuchar y de saber de todo lo de terror cómo vas a participar a ver cuéntanos a ver yo con el permiso de mis compañeros escritores que son maravillosos Pablo y Mónica que los adoro quiero mandar dos mensajes uno para los padres y otro para los niños que nos oyen yo soy Yaisa Mendes escribo terror le pido a los padres que me disculpen aunque escriba sobre asesinos en series casas encantadas y fantasmas prometo ser buena y enseñar cosas maravillosas a todos los padres que nos estén escuchando en el maravilloso programa Entérate decirles que no solo es un taller cultural en el que vamos a aprender a escribir y a dejar volar la imaginación sino que los niños van a poder desarrollar esas voces que todos llevamos dentro y tenemos en algún momento de nuestra vida que soltar soltar el teléfono soltar la tabla soltar la tele y dejar volar la imaginación crear personajes crear historias y sobre todo conocer amigos nuevos conocer grandes escritores como nosotros que le vamos a ayudar a crear un libro maravilloso en el que van a dejar poder plasmar todo lo que sientan a esos niños que nos están escuchando decirles que no solo es un taller en el que vais a coger apuntes nos vamos a reír vamos a divertirnos vamos a aprender nos vamos a asustar eso os lo garantizo pero sobre todo lo vamos a pasar de muerte así que llamada al teléfono apuntaros encima vamos a estrenarnos con Halloween que podemos ir todos disfrazados y terroríficos pero sobre todo decirles que se animen que el taller es maravilloso no es solo cultura es despertar eso que se ha perdido los niños que es el amor a leer el amor a crear historias el amor a conocer personajes pero sobre todo el amor a continuar entonces desde aquí os animo a todos a que os apuntéis con nosotros que lo vamos a pasar genial claro que sí eso era algo que me gusta que dijo Yaisa ese día vamos a estar todos disfrazados así todos disfrazados para que nos veamos y imaginemos y hablemos sobre los disfraces que tenemos van a ser dos horas dos horas bueno ustedes que nos están escuchando gracias por estar en sintonía este es un programa especial patrocinado sería patrocinado podemos decirlo por Art7 por Art7 es una fundación una no profix y es cultural estamos regalando en este momento cultura cultura ¿cuántos cupos son? 15 vamos a dar 15 se subió entonces usted usted se está motivando con los escritores claro pues ¿cómo no? ellos nos motivan oye yo puedo participar ahí de ese taller me gusta no pero te puedo tener como invitado te puedo tener como invitado porque eres una persona grande para nosotros en Art7 832-923-9502 inscríbanse ya por favor 832-923-9502 puedes mandar un mensaje de texto a este número puedes dejar un mensaje de voz y te van a responder para en el momento pues que ya eso ya nos encargamos de que participen por ahí ve a Mónica otra vez a ver Mónica ábranos el micrófono queremos escuchar tu voz adelante vale ahora sí perdonad antes que no me iba al micrófono estas cosas del directo lo que tienen nunca se saben nerviosas Mónica cuéntanos tu participación en este taller pues bueno yo antes no me presenté yo soy Mónica de la Torre soy de Galicia del norte de España pero hace más de 8 años que vivo en Inglaterra y yo creo que el taller va a ser muy bueno para mí es mi primera experiencia así con niños y estoy como un poco nerviosa los compañeros ya lo saben pero yo creo que es bonito enseñarles a que les guste leer y a quitarles lo que decían mis compañeros quitarles un poco de tanto videojuego tanta máquina tanto móvil que los tienen como los tienen como un poco ahí no sé como decirlo así un poco yo lo sé porque tengo dos hijos y los sufro a diario y siempre le digo hay que leer un poco más hay que leer más hay que no sé dejar un móvil por un libro y no sé abrir un poco la mente porque al leer vives muchas vidas y si no pues vives a ola tuya ¿no? Sí es hermoso cuando tenemos personas comprometidas en enseñar lo que saben porque ustedes no se están guardando nada ustedes lo quieren dar se lo van a dar a esas personas pequeñitas a mí mira me ha gustado ser niño otra vez para recibir toda esta información total imagínate todo lo que me he perdido como lo aprendo no tú sabes que tú eres como vuelvo y te repito eres una persona muy especial para nosotros en la fundación pero yo sé que aquí en Houston este programa Entérate llega a mucha audiencia y tú les regalas a ellos bastante de ti y bastante de lo que pueden aprender y este es un momento para decirles a todos tus clientes a todos tus oyentes la palabra fue diferente que en este momento vamos a regalar cultura vamos a regalar sueños vamos a regalar ilusiones no está conectada Inés LaFranchi que ella es de fantasía y ella es toda un avatar no puede porque estaba en el médico pero ella es una maravilla es una maravilla a ver nomás para que tengan idea y voy a volver a poner a la pantalla grande de nuestros invitados son cuatro en este momento y yo les pregunto a ver empiezo con Pablo Pablo ¿cuántos libros se has escrito o tiene nos puedes comentar? Sí a ver actualmente publicados tengo dos ¿vale? Son dos libros los dos de suspense y con un pequeño toque de fantasía sobrenatural que siempre le da un pequeño giro a la historia y te pone más en tensión y te da ganas más ganas de seguir leyendo y luego como todo escritor pues un montón y un montón de 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 libros escritos que aún no han visto la luz y que hay que retocar repasar y revisar muchas veces ¿y de los dos cuál es tu favorito? pues eso es un debate personal ya mío que tengo digamos que con el primero que es en su reflejo arranca una historia y con el segundo que es la lucha del títere pues termina esa historia aunque se pueden leer los dos libros individuales entonces no me puedo yo no me puedo decir no me puedo decir estamos en eso a ver ya Isa tú tienes cuántos libros a ver recuérdame cinco o seis cuatro no me acuerdo cuántos son tengo cinco en breve va a salir la madrina acuérdate que hablamos de ella la historia real paranormal que verá la luz en breve muy poquito muy poquito yo soy terrorífica al cien por cien o sea asesinos en series casas encantadas fantasmas eso es lo que voy a enseñar así que yo necesito muchos niños esos pequeñitos psicópatas que están todos por ahí que se vengan todos hacia mí que yo les ayudo despertar la imaginación sí ya Isa nosotros a ver me voy a poner en la edad de niño de diez años me daba mucho temor en esa época cuando se hablaba de todo esto pero era inquieto en descubrir y saber qué más podía aprender eso lo vas a enseñar algo así sí date cuenta que todos sobre todo cuando somos niños con esas edades tan tempranas solemos tener muchísimos miedos entonces voy a intentar que esos niños exploren esos miedos le den voz a esos miedos y escuchen esos miedos ¿viste? ahí está es bien interesante y ya no van a tener miedo y de pronto se nos quita el miedo a ver este número que te vamos a dar es para que puedas inscribir a tu hijo o a tu hija de nueve años a quince pero manda un mensaje deja un mensaje de voz ocho treinta y dos nueve veintitrés noventa y cinco cero dos te lo doy despacio si vas manejando por favor no sueltes el timón pero si tienes buena memoria ocho treinta y dos nueve dos tres nueve cinco cero dos cero dos y bueno estamos presentando a nuestros invitados Rosa Camila tú eres escritora tienes libros también cuéntanos no ella es la que plasma toda la fantasía de los escritores bueno entonces como lo hace cuéntanos Rosa a ver escuchándolos es la parte más maravillosa de trabajar con ellos y estar en este proyecto tan maravilloso el simple hecho de escucharlos ya en mi cabeza tengo un poco de suspenso un poco de terror un poco de romance y eso deja volar la imaginación la verdad todo se vuelve magia cuando uno está participando con estos escritores o sea uno tiene tantas ideas tantas cosas que a veces se queda corto el papel la verdad es maravilloso estar en esto y poder coger la fantasía que se siente ya sea en cada área de estos escritores pero es algo de locos es fantástico poder trabajar con ellos la verdad y te pregunto Rosa Camila esto te ha llevado te inspira te motiva has pensado de pronto un día escribir un libro si la verdad me han inspirado muchísimo pues de pronto el libro en algún momento y más que todo tirando hacia el lado del terror por ahí pero si me han ayudado muchísimo porque ya a uno le alegra pues cosas que se le vienen a la cabeza si todas esas ideas todos esos monstruos que están por ahí desatados todas esas ilusiones que uno llega a tener a uno se anima de una vez a poderlas plasmar en algún lado para tenerlas y hacerlas más propias por decirlo así salen de la cabeza a la realidad que hermoso estamos con AR7 y un grupo de invitados especiales nos vamos a trasladar a Inglaterra porque Mónica vive en Inglaterra Mónica es así ¿no? si aquí estamos vivía en el norte y ahora vivo un poquito más al norte para pasar un poco más de frío ¿está frío en este momento? bastante mucho al contrario que mi amiga Yaisa en Canarias todo lo contrario todo lo contrario a ver recuérdame viene ahora el 31 de octubre que en los Estados Unidos es el Halloween y ya están todos los preparativos ¿en Inglaterra lo celebran? sí y aquí hay casas muy terroríficas que yo he invitado a Yaisa a venir muchas veces que sé que le va a gustar aquí nosotros vivimos en un barrio de todo casa y los niños van por la calle van pidiendo nosotros ponemos nuestro esqueleto que se llama Fermín ya le tenemos nombre y mi marido a veces sale disfrazado y los asusta y bueno muy bien la verdad es que eso que no teníamos en España porque en donde yo soy no sé no lo tenemos tan ahora ya empieza un poco más pero aquí sí lo vivimos desde el minuto uno como algo tan tan increíble ¿no? llegas y es todo tan diferente allá que la verdad me gusta ah que bien para Mónica ella también es Mónica escritora escritora entonces Mónica háblanos de tus libros cuántos tienes por favor yo actualmente tengo publicados 10 libros en español y uno en inglés bueno es traducido la traducción para que vean que estos escritores son maravillosos cuando estamos hablando de 10 libros no se escriben en un año señoras señores ¿cuánto tiempo ya tienes escribiendo libros Mónica? pues empecé a escribir como reza el primer capítulo de mi primer libro el 2 de noviembre del 2017 o sea ya estamos hablando de 17 y 7 24 casi 7 años 6 años casi 7 ¿cómo con lo que ustedes van a enseñar en este taller será que lograrán inspirar a que un niño de pronto a los 15 17 18 años puede escribir un libro ustedes se han dado cuenta se han enterado si algún niño de lo que han hecho si lo han inspirado a escribir algún libro Mónica sí sí a ver cuéntanos ya Isa ya Isa cuéntanos yo he participado en muchos talleres literarios y tengo la suerte de que hay cuatro niños uno que se decanta por el romance un chico y tres chicas que se decantan por el terror que están empezando a hacer sus primeros pinitos escribiendo sus primeras historias bueno entonces es muy importante lo que ustedes están escuchando porque posiblemente en casa tengan un escritor una escritora en potencia y no lo sabemos no y te quiero contar algo en el taller que hicimos piloto que estuvo Yaisa y Camila fue la diagramadora tuvimos 15 niños todos becados hicimos la prueba piloto y ellos escribieron pues no un libro pero muchos participaron escribiendo historia y entre ellos hicieron una historia hicimos una prueba piloto y hicimos un documental de este proyecto que fue el año pasado bueno vamos bien vamos bien vamos bien encaminados yo de pronto les voy a sugerir que tal para nosotros los adultos ustedes han pensado en nosotros los adultos Pablo si porque no un taller de estos o no o es muy tarde ya no para nada para nada igual que yo niños por temática y no he hecho aún este curso con los niños para adultos un par de adultos si han comenzado a escribir sus historias gracias a que bueno yo les he animado y han empezado manos a la obra manos a la obra después de que terminemos el proyecto con los niños primero los niños porque eso es lo que va a hacer ahora Mónica tú te sientes contenta feliz en aportar en este proyecto te sientes bien la verdad es que sí cuando Yaisa me me escribió para decirme mira tengo algo que contarte al principio me trae como vértigo porque dices tú no sé yo si estaría a la altura para para inspirar a estos niños pero bueno ahora ya poquito a poco ya estoy más animada también es cierto que mucha gente me escribe lo que hablas tú de los adultos que pueden escribir hay mucha gente que me escribe y de que quieren escribir y que no saben cómo empezar y pues siempre le das directrices siempre les ayudas siempre le doy consejos yo siempre mando audios y la gente me dice Jolín qué suerte que me escribas y que me contestes porque hay gente que ya ni te contesta los mensajes y digo yo Jolín yo pienso si nosotros somos escritores y la gente nos lee pues hay que ser agradecidos porque si no hubiese lectores nosotros no podríamos publicar libros entonces qué más que responder y ayudar en lo que se pueda claro que sí bueno yo le voy a pedir el favor que me esperen unos minutos tengo que hacer un corte por favor porque yo tengo muchas preguntas para ustedes yo estoy quieto Dolly por favor adelante a mí me encantó a mí me encantó la idea de los adultos bueno vamos a decirles a través de la 920M soy Raúl Rivera te acompaño en este show todos los días dos horas de dos a cuatro de la tarde me encanta lo que estamos haciendo y sobre todo tener personas escritores que llevan años en esta parte en esta labor tan bella que es escribir y nosotros recibimos ya todo listo para leerlo ¿no es fácil? ¿para nosotros? para nosotros sí para ellos no ellos se dedican tienen mucho tiempo exacto bueno vamos a hacer corte rápido a ver aquí está Dolly para que la vean nuevamente Dolly ahora sí te puse en pantalla porque nuestros invitados son los que tienen que estar son los principales por favor a través de la 920M en Houston somos el poder de la información unos pequeños cortes rápido y regreso con todos ustedes buenos días chicos soy Pablo Simarro soy un escritor español mi género favorito para escribir el suspense con un pequeño toque de fantasía estoy aquí para invitaros el próximo día 27 de octubre de 4 a 6 de la tarde horario de Houston a participar en los talleres palabras en el tiempo espero que lo pasemos muy bien y yo sé que vosotros aprenderéis algo de mí pero el que más voy a aprender voy a ser yo de vosotros no os olvidéis ¿de acuerdo? el próximo día 27 de octubre de 4 a 6 de la tarde horario de Houston los talleres literarios palabras en el tiempo espero que no faltéis un saludo 3 de la tarde 35 minutos hora central de los Estados Unidos ahora le pregunto a nuestros invitados qué horas tienen para que ustedes se den cuenta que ellos aparte de lo que van a aportar con su conocimiento y experiencia están aportando también en un tiempo valioso porque de pronto están dejando de escribir no están atendiendo a su familia y nos están dedicando tiempo a nosotros yo de verdad los admiro les doy las gracias el nombre de la audiencia porque sé el esfuerzo tan grande que están haciendo Dolly ¿te sientes bien aquí en cabina conmigo? no maravillosamente entérate ha sido creo de las partes más importantes que en Houston Art7 ha tenido con todos artistas plásticos con teatro con con todos mis artistas siempre Raúl ha abierto su casa para nosotros y sobre todo buscar que los grandes talentos se retorne a la comunidad eso es una maravilla bueno por eso por eso existimos nosotros y tenemos esta plataforma de una ventana con la posibilidad de que ustedes las personas que nos escuchan puedan ver y conocer a personas importantes como son nuestros invitados de esta tarde que van a compartir experiencia para un taller maravilloso para niños de nueve a quince años a quince años te vamos a dar el número de teléfono para que te inscribas este es el número ocho tres dos nueve dos tres nueve cinco cero dos por favor no se lo pierdan ocho treinta y dos nueve dos tres noventa y cinco treinta cero dos noventa y cinco cero dos no me lo vaya a confundir por favor bueno vamos vamos a hablar nuevamente con los invitados yaiza que horas tienes en este momento allá en canarias aquí son las diez menos veinte van a ser de la noche diez menos veinte veinte para las once no veinte para las diez veinte para las diez sí qué horas o qué hora cuál es tu horario en este momento en inglaterra tenemos el mismo que en canarias el mismo falta veinte para las diez y pablo también me imagino no aquí son las diez y cuarenta de la noche diez y cuarenta imagínate y en colombia aquí son las tres treinta y ocho de la tarde tres treinta y ocho o sea tenemos el mismo horario a ver vamos a recibir llamadas a ver qué dice la audiencia la novecientos veinte AM buenas tardes buenas tardes buenas tardes bienvenida entérate tenemos un grupo de personas que la escuchan en muchas partes del mundo adelante por favor ya me di cuenta no solamente estoy llamando para felicitarlos y para felicitar a la señora encargada de ART7 que siempre se preocupa por eh traer apoyar a los artistas de la ciudad aquí en Houston y qué bueno esta labor que están haciendo y ver tantas personas integradas allí para colaborar con los niños qué bonito felicitaciones a todos muchas gracias y yo le pregunto le pregunto a usted señora de los cuatro invitados que tenemos porque yo creo que tenemos también a otra que ya va a entrar acá eh le pregunto ¿alguno de ellos que le ha llamado la atención por lo que escriben? pues todos son bien interesantes pero me llama mucho la atención la del terror ¿la del terror? el terror me 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 o sea como como que siempre piense uno ay qué susto pero a la vez qué bueno informarse o seguir la historia qué más hay es interesante me llama mucho la atención aunque no soy mucho de ahora en un futuro si se hace un taller yo estoy tratando de convencer a estos a estos genios de la escritura para que sea un taller para adultos usted me acompañaría también claro que sí bueno ya tenemos dos ya vamos vayamos ya vamos bueno gracias feliz tarde chao felicitaciones gracias bueno tenemos a una gran invitada que es parte de nuestro grupo Inés La Franchi desde Argentina ah muy bien Inés buenas tardes te saludamos pero muy buenas tardes ¿cómo te va querida Dolly mi equipo qué placer haber podido encajar combinar los tiempos para poder estar con ustedes de manera internacional un gusto muchas gracias por la espera bueno Inés gracias a ti te saludamos desde Houston hora de Houston 3 de la tarde 40 minutos hora de Argentina ¿qué hora es? 5 y algo 17 17 y 40 5 y 40 sí 17 y 40 5 y 40 bueno cuando nosotros tenemos la oportunidad a través de ART7 de unir el talento lo que ustedes saben ustedes se lo van a dar a los niños en ese taller especial Inés tú eres escritora cuéntanos qué cuéntanos un poco sí cuéntanos bueno bueno les cuento les cuento soy escritora de literatura fantástica siempre digo que primero aprendí a fantasear y a imaginar y después a escribir lo que imaginaba ¿no? lo hago desde muy pequeñita muy pequeñita así que me parece que ese es un hermoso lugar empático para entrar a trabajar con los chicos qué niño no fantasea quién de nosotros no hemos fantaseado bueno la vida me ha llevado por el camino donde en la fantasía encontré un refugio y no lo dejé de hacer nunca solo que de adulta empecé a escribir y a editar y aquí estamos ah pero qué bien oye es una gran escritora pero mire me gustó algo que ella dijo de adulta empecé a escribir quiere decir que yo todavía estoy o tengo el tiempo a ver ayúdame todavía tengo tiempo para escribir todos todos estamos a tiempo todos no hay límite para poder hacerle caso a inspiración sobre todo en este momento sobre todo en este momento en el cual estamos necesitando conectar con nuestro ser superior con nuestro niño interno pongámoslo del lado que lo queramos poner pero nunca es tarde para empezar a escucharnos ¿cómo te va preciosa? muy bien cari me encanta verte por aquí Raúl me encantaría una pregunta si puedo si adelante claro que sí si tú te animaras a participar en el taller que me encantaría que se hiciera para adultos ¿con qué género te atreverías a iniciarte en el mundo de la literatura? ¿el suspense o la fantasía el romance o el terror? aquí es donde tengo un dilema porque estoy escribiendo todo esto y digo ¿con cuál va a ser mi género? y si hiciera un ¿cómo se llama eso? una fusión sería interesante claro que sí o sería complicado ¿ustedes que son los complicados pero sería posible? sí bueno ¿qué piensas Pablo? por supuesto todo se puede hacer ahora al trabajo vas a llevar Raúl eso seguro va a tener que no 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 Inés cuéntanos un poquito sobre lo que pasó con los niños en otros talleres que hicimos con los niños el resultado que se dio para que estos niños se animan a llamarnos para que estén con nosotros el viernes es una maravilla es una maravilla porque los niños como decía antes fantasear mi género particularmente fantasear es una condición de la infancia que tenemos que conservar viva entonces yo siento que enseguida entro en diálogo con los niños y los niños empezaban de repente a ponerse emoticones a elegir sus personajes y nos encontrábamos dándole una conversación y una charla a personajes que ya estaban construyendo gracias a las posibilidades que nos dan las redes entonces enseguida entraban en tema y después la participación Dolly viste lo que era todo esto y Cami era como que bueno había que ordenarlos moderarlos pero bueno a mí que también me gusta generar mucha sinergia ¿no? era como que le estábamos dando mucho trabajo profundación porque enseguida construíamos historia quiere decir que todo esto está bien sincronizado y a mí me gustaría Dolly antes que se nos vaya a terminar el programa me gustaría pedirle el favor a cada uno de nuestros invitados a que nos den por decir no sé minuto y treinta algo de su inspiración para el taller de cómo podemos cómo se va a conectar este taller ¿te parece bien? perfecto bueno vamos a empezar con Pablo porque como es el varón entonces tenemos que empezar con el ah machista no nada de eso Pablo un gusto conocerte Pablo un gusto conocerte pero es porque porque soy el único hombre me elige Raúl por eso sí no a ver Pablo dinos a ver para que la audiencia esto es así dale un poquito de ti sí así un poquito de mí pues vamos a ver yo mi intención como os he comentado y sobre todo me gustaría empezar con los niños entrando en una dinámica con ellos conocerlos un poquito hablar con ellos y saber qué son sus gustos sus fantasías sus ilusiones qué es lo que el género que más le gusta leer y entonces a partir de ahí comenzar a trabajar con ellos a la hora de crear personajes como ha dicho Inés pequeños micro relatos enseñarles un poquito aislar las historias y meterlos dentro de mi mundo que por ejemplo regálanos un poquito de suspenso regálanos un poquito de suspenso un poquito de suspenso pues un poquito de suspenso vamos a intentar hacer que los niños a ver qué te puedo decir ahí me has cogido un poquillo Dolly pues suspenso vamos a intentar que los niños al final de todo el trabajo exploten su creatividad y lo vamos a conseguir seguro seguro y si no Inés fantasía ¿el qué? no que nos regale algo de fantasía Inés Lafranchi ah buenísimo buenísimo a ver fantasía yo lo que creo es que palabras del tiempo como se va a llamar este ciclo y bueno Art7 con todos los nombres creativos que coloca logra precisamente la magia logra precisamente que la palabra trascienda los usos horarios las geografías los océanos y las culturas así que esto es un poco que es un regalo de la fantasía y de la magia pero como siempre digo es la realidad porque eso está sucediendo ahora ¿no es cierto? así es así es y Mónica a ver Mónica ¿qué nos va a regalar Mónica? pues ya se me fue un poco nerviosa a la hora de explicarme ella está nerviosa primero voy a tratar de que ellos encuentren su género el género más le gusta ¿no? porque para encontrar eso es complicado porque yo por ejemplo que soy una persona que no soy nada romántica escribo romántica yo siempre digo que es como la ciencia ficción para mí el romance es ciencia ficción la gente se ríe por eso y tal pero es así y entonces encontrar primero que encuentren su camino y después pues intentar pues que hagan como micro relatos donde se centren en por ejemplo si es de romance que se centren en romance con unas pocas palabras que intenten hacer su personaje como les gustaría que fuese su personaje femenino favorito o masculino ¿sabes? que como hacemos nosotros escritores que como les gustaría que fuese una trama no sé así un poco ir dejando o sea según vaya pasando el curso este que vamos a hacer pues que ellos que todo vaya sobre la marcha porque además yo nunca planeo nada entonces yo siempre voy dejando que todo vaya sobre la marcha incluso cuando escribo sí ¿y el terror qué? y el terror lo dejamos para Halloween a ver Yaisa me voy a hacer voy a hacer la oveja negra del grupo yo quiero sacar toda la maldad y plasmarla al libro quiero crear y que saquen todos esos miedos internos que tengan que los plasmen en papel que los construyan que construyan historias que crean personajes malvados y que todas esas maldades que tienen en su vida real las traspasen a un papel y se desprendan de ella yo voy a hacer la oveja negra del grupo así que yo necesito a esos niños que tienen cosas malas que contar que vengan a los talleres para que participen conmigo y se lo pasen genial el balance de todo eso es la ilusión de Inés Lafranchi ella los deja con un avatar grande ¿no Inés? sí mi amor claro que sí tenemos un inicio y un final y un intermedio y un mientras tanto que va a ser maravilloso realmente un gusto conocer los queridos colegas Pablo bueno con Jaisa con el resto del equipo ya hemos trabajado así que realmente va a ser hermoso y vamos a lograr que los niños escriban y vean su libro editado eso me parece que es absolutamente creativo es realmente una obra concretada ¿no? que se sientan escritores desde esa edad imagínense nosotros a los 10 años 15 años ya hubiéramos tenido el libro editado ¿no? wow que bueno tremendo tremendo pero la labor ¿saben que los felicito? porque es un conjunto de personas es un equipo unido mire donde están cada uno de ustedes pero ese amor por el arte por enseñarlo por dedicarle tiempo a los niños que maravilloso a mi me agrada lo que están haciendo y esto lo van a realizar cada año total en este año vamos a hacer el 24 2 pero lo más interesante es que estamos haciendo la misión y la visión de lo que quiere la fundación con estos grandes talentos y retornarle a la comunidad y la comunidad empecemos con niños con jóvenes y con la edad de oro que es el adulto que es donde vamos a ver si lo hacemos aquí no lo vamos a hacer y maravilloso sería que ustedes un día nos encontremos aquí en Houston puedan venir y que sea vivencial ¿no sería maravilloso? ¡Claro! Excelente sería así bueno nos quedan nos quedan unos minuticos ya 832 923 9502 832 923 9502 mande un mensaje de texto dejo un mensaje de voz 15 niños pecados 15 niños pecados o sea que yo quisiera ser niño para compartir con estos escritores bueno vamos a despedirnos voy a empezar ahora sí a ver Rosa Camila voy a empezar contigo para que te despidas e invites a las personas que nos están escuchando muchísimas gracias Raúl y no invitar a todos los padres a todos los niños a que participen de este maravilloso taller de verdad van a dejar que la imaginación huele y de verdad ver que está escondido en lo más profundo de nuestra cabeza en lo más profundo de nuestro ser todas esas emociones todos estos sentimientos van a salir a flor de piel como dicen por ahí totalmente invitados y contáctense exactamente bien muy bien a ver Mónica voy contigo pues un poco lo que dijo Camila que dejar que los niños pues que la inspiración y que la imaginación que tienen que huele que puedan expresarla en palabras que se apunten al curso que los papás los apunten porque claro los más pequeñitos tienen que ser los papás los que los apunten que va a ser un taller creativo muy bonito y que yo creo que lo vamos a pasar muy bien compartiendo un montón de momentos divertidos y bueno pues todo lo que venga claro que sí Inés te toca a ti el turno a ver bueno me toca a mí que demás agregar a tanta maravilla sí por favor este el arte salva el arte salva al mundo y más si son los niños los que hacen arte así que papás por favor anótenlos porque tener un hijo artista es tener un valor inmenso para la para la sociedad mundial que bien y vamos con el mensaje de terror a mí no me hagáis iros a buscar a vuestra casa que los padres que los se animen que los niños lo van a pasar genial van a conocer a escritores maravillosos vais a ser muchísimos amigos vais a crear grandes historias vais a vivir grandes momentos que esos momentos os van a acompañar para toda la vida y yo desde Canarias os voy a desear que las pesadillas os acompañen hasta que nos veamos y Pablo claro Pablo a Pablo lo dejé de último ahora exacto Pablo pues ya animo a todos los papis que apunten a sus niños ya les guste tanto escribir leer como que no porque nos vamos a pasar genial y vamos a invertir en lo más importante lo que nos diferencia como animales en la cultura y la cultura rompe barreras une a la gente une a las personas y es lo más importante así que papás animaros y apuntar a los niños bueno yo yo de verdad los aplaudo les doy un aplauso grande por esa labor maravillosa por dar su tiempo y por compartir en un crecimiento de desarrollo a esos niños que tanto lo necesitan doli te toca a ti 30 segundos bueno creo que los que más vamos a aprender de los niños somos nosotros entonces espero papitos me llamen 832 923 9502 y vamos a soñar con ellos y vamos a aprender de ellos gracias Raúl por habernos tenido en tu programa y espero hacer un proyecto pronto para nosotros la edad de oro claro que sí la edad de oro y queda abierta la posibilidad a tus invitados en cualquier momento ya lo hice con Yaisa un show tuvimos un show de terror tembló la cabina ese día aquí de todo esto pero queda abierta la posibilidad con ustedes que en cualquier momento podamos hacer un programa si les parece bien micrófonos abiertos perfecto que les parece perfecto maravillosa bueno gracias gracias por el tiempo los felicito nuevamente y espero vernos en el taller de las palabras del tiempo en el tiempo con la fundación Art7 Foundation ese es palabras en el tiempo 27 de el viernes 27 de 4 a 6 de la tarde al número para registrar 832 923 9502 gracias Raúl gracias a ustedes feliz tarde muy amable gracias gracias Raúl gracias Raúl que bello que hermoso un grupo fantástico sobre todo profesionales se nos acaba el tiempo gracias feliz tarde mañana nos reencontramos de 2 a 4 de la tarde en nuestro show entérate el poder de la información gracias hasta pronto gracias a todos gracias a todos y pues lo que no hoy